Mis amigos que han visto llorar Cuando tomo las copas te invito Borracho te puedo olvidar Por desgracia eres tú mi castigo Hay momentos que quiero gritar Cuando pienso en tu amor y en tus besos ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? Para estar otra vez en tus brazos Un borracho me da por llorar Es inútil tratar de olvidarte ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? Por desgracia eres tú mi castigo ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? No me voy a dejar de irme No me voy a dejar de irme Aunque no fue un gran señor ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? Porque brindan de mi amor Mi madrecita querida A ver si lo puede hacer No me voy a dejar de irme No me voy a dejar de irme No me voy a dejar de irme Tal como me vio en el cielo No quiero irme aparentando No me voy a dejar de irme No me voy a dejar de irme ¿Qué se va a tener en esta juventud? ¿A mi cuerpo leen va a tener? ¿En serio? ¿En serio? ¿En qué va a tener? ¿En mi cuerpo, en la cara? A ver el rebelde 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 ¡No!